Un aspecto importante que nosotros hemos visto es, por ejemplo, la legalización del aborto, ¿no? ¿Qué opina usted a su aspecto de eso? Queremos hacer su posición nada más, no le decimos si está a favor o no. No, no. Mire, yo no soy médico, pero yo creo que la vida debe respetarse. No sé en qué momento científicamente se considera que un feto ya es un ser vivo, no lo sé. Bueno, también tengo toda la conciencia que la mujer es dueña de su cuerpo, dueña de su salud, dueña de su vida. Entonces hay un debate entre la vida nueva que lleva en su cuerpo y la salud nueva. De verdad que es un tema bastante difícil, bastante polémico, ¿no? Todavía no lo he pensado bien, me siento en la cárcel, me estoy, digamos, informando bien. Pero, a grosso modo, para mí, creo que la libertad de la salud de la mujer prima, sobre... O sea, en ese aspecto decir que yo sí estaría de acuerdo con el aborto. Voluntario, voluntario solamente. Claro, con respecto a la eutanasia. Bueno, la eutanasia. Sí estoy de acuerdo. Creo que tenemos derecho a elegir el momento de nuestra muerte. Claro.